Informativo CBC El trabajo que se desarrolla en la CBC y la planificación de los esfuerzos para los próximos años fueron conocidos por los representantes del bloque parlamentario del Valle del Cauca. En reunión con miembros del bloque parlamentario del Valle, el director de la CBC compartió los proyectos más importantes que se han realizado en el departamento y las estrategias que se han implementado para solucionar las diferentes problemáticas ambientales que se han presentado en varios municipios de la región. Compartir con ellos el plan de gestión ambiental regional, cómo queremos que sea el territorio hasta el 2036 en términos de calidad de suelo, del recurso hídrico, de calidad del aire, de la biodiversidad, de la calidad ambiental ciudadana. Ojalá todos los vallecaucanos pudieran conocer lo que esta institución hace, lo que están haciendo hoy y lo que nos acaban de mostrar como el programa que viene, es la proyección que viene hasta el 2036, es lo que realmente uno dice que va a ayudar al valle a salir adelante. Temas como el abastecimiento de agua para varios municipios, tratamiento de aguas residuales, planes de gestión del riesgo y plan de gestión al año 2036, como una mirada al futuro ambiental de la región, hicieron parte de la exposición realizada al bloque parlamentario. Son tantas las cosas que se vienen realizando y precisamente se requiere ese gran conocimiento. Entonces, esa es una de las razones por las cuales vamos a seguir en este tipo de reuniones, insisto, en una institución tan importante como la CBC y todo el bloque parlamentario del Valle del Cauca. Hemos recibido una información que en nuestro juicio es muy interesante, que la vamos a analizar a efectos de sincronizar a todas las entidades del Estado también, porque eso es lo importante de esta cita, que nos permite entonces a todos aportar en la protección del medio ambiente y en la protección naturalmente de todos nuestros recursos naturales. La CBC es una guía para los parlamentarios, pues al ser o autoridad ambiental del departamento, reconoce las necesidades ambientales de los municipios, además de plantear soluciones y estrategias que permitan solucionar y recuperar, si es el caso, problemáticas que afecten los recursos naturales.